hola hola chicas bienvenidas una vez más a este su canal loca por los cupones y esta vez traemos nuevas ofertas de la tienda de cbs estas ofertas comenzaron el día domingo 28 de mayo y estarán terminando el día sábado 3 de junio así que están buenas estas ofertas para que podamos aprovechar si es nueva por acá le invito a que se suscriba que active la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se le será notificado mil gracias por todo su apoyo si nos regalan una manita arriba también se los agradezco de todo corazón y daremos inicios con este buenísimas ofertas que tenemos de la tienda de cbs comenzaremos con con esta oferta que es en los productos de netrogena estos si están en promoción de compra 2 recibe 4 dólares en extra poco o compra 3 y recibe 8 dólares en extra porque aquí participan los productos de avino facial y entran otros productos también de lubrides así que aquí vamos a estar queriendo hacer esta oferta con los productos de neutrogena aquí entran bastantes productos como lo están viendo pero los productos que queremos agarrar son estos de unos productos para lavarse el rostro que son estos de 6 dólares con 99 centavos para ello vamos a estar queriendo hacer la promoción al máximo que sería agarrando lo que son tres productos de ellos estos nos van a estar quedando acá por 6 dólares con 99 centavos en los tres nos da un total a pagar de 20 dólares con 97 centavos para estos productos tengo cupones personalizados que es de 3 dólares en 10 en cosméticos vamos a estar utilizando 3 en 10 aparte también tengo un cupón de 2 de descuento en cualquier producto de limpieza facial vamos a estar descuentando 2 dólares también tenemos este otro cupón que es de 3 de descuento en la compra de productos de neutrogena o ya sea apino acá la matemática bajaría a pagar 12 dólares con 97 centavos nos van a estar regresando 8 dólares en extraval quedando nuestra compra por 4 dólares con 97 centavos esto es lo que nosotros vamos a estar digamos pagando por los tres productos pero recuerden que tenemos rebate en de neutrogena este rebate es límite de dos veces por tarjeta así que aquí vamos a poder estar subiendo nuestro rebate a la aplicación por gastar 20 dólares nos van a estar regresando lo que son 5 dólares quedando esta compra pues totalmente gratis después de nuestro rebate así que ahí si usted decide hacer esta oferta recuerden que tenemos ese rebate se lo voy a estar dejando en el primer comentario para que usted se vaya directo al enlace los cupones también personalizados estos cupones personalizados vencen el día de ahora así que aprovechémoslo así que vamos a pagar esta compra recuerde si es nueva por acá le invito a que se suscriba que active la campanita de notificaciones así de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se le será notificado aquí es canal no todos nuestros productos vamos a estar utilizando el chapo para no pagar mucho de nuestra bolsa y que esta compra casi que nos quede pues a pagar por centavitos aquí ya tenemos nuestro recibo y acá les voy a mostrar que se estuvieron aplicando todos los cupones perfectamente vean los nuestros china a 699 cupón de 3 en 10 en cosmético cupón de 3 en 10 en otro china 2 de descuento en cualquier producto facial y estuve rolando hay 12 dólares en el show para no pagar mucho de nuestra bolsa me estuvieron regresando lo que son 8 dólares en el chapo quedando esta compra hasta este momento por 4 dólares con 97 centavos recuerden vamos a estar subiendo nuestro recibo a un rebate de la aplicación de nuestro china y nos van a estar regresando lo que son 5 dólares en una tarjeta quedando esta compra totalmente gratis y continuamos con la siguiente oferta y esto va a ser en los productos de champú esto va a ser en los productos de l'oreal el vive estos estarán están en una promoción a 2 por 9 dólares aparte comprado recibe 2 dólares en extra para acá esta oferta vamos a estar agarrando lo que son dos productos a 2 por 9 dólares vamos a estar utilizando cupones personalizados cupones manufactureros que son de 3 dólares en 9 cupón personalizado un cupón de un dólar para productos de l'oreal el vive y tengo un segundo cupón que de un dólar en un producto l'oreal el vive también tenemos cupón manufacturero que es de 3 dólares en en dos productos de champú acá después de todos nuestros descuentos nos da un total a pagar de un dólar vamos a estar recibiendo lo que son dos dólares en extra quedando esta compra totalmente gratis más ganancia de un dólar así que si usted tiene estos cupones personalizados pues es momento de aprovecharlos y no dejarlos perder son buenísimos cupones los que nos están dando para que los podamos aprovechar si no hay en que gastar estos cupones personalizados pues acá están unas opciones fáciles y sencillas en las cuales usted puede aprovechar sus ofertas así que acompañenme a pagar estas compras aquí escaneamos todos nuestros productos y también nuestra tarjeta acá solamente vamos a estar utilizando unos centavos ya que no solamente vamos a estar pagando lo que es un dólar para que no se nos devalúe ningún extra pues solamente vamos a utilizar algunos centavos que tenemos aquí terminamos de pagar nuestra compra y acá está nuestro recibo nuestros champú el vive a 2 por 9 dólares cupón manufacturero de 3 en 2 nuestro cupón personalizado de 3 en 9 nuestros cupones personalizados de 1 y de 1 estuvimos rolando sentaditos para no pagar mucho de nuestra bolsa pero nos estuvieron regresando lo que son 2 dólares en el chapak quedando de esta compra pues totalmente gratis más ganancias de 1 dólar que está súper súper buenísima esa ganancia que la podemos aprovechar pues ya sea en otros productos y aquí pues les voy a recomendar este vídeo que si no lo han visto les invito a verlo está súper súper buenísimo y la ganancia que nos está dando está está súper buenísima que es que es de 6 dólares también aquí quiero compartirles que estuve haciendo mi rebate en la aplicación de neutrogena y ya me estuvieron dando mi tarjeta de 10 dólares aquí la puede elegir de de la que usted quiera parece que hay de toque donna hay de starbucks hay varias tarjetas en las que usted puede elegir este rebate yo la estuve eligiendo como ven por acá una tarjeta visa y pues está súper buenísima este rebate ya lo obtuve no se tardó mucho la verdad lo estuve subiendo y casi que a la media hora me lo estuvieron enviando para que yo eligiera que rebate era el que yo quería elegir si usted no lo ha hecho recuerden es subir sus recibos si hizo compras en la tienda de walgreen o ya sea en cualquier otra tienda y ha sido productos de la marca de neutrogena o johnson en johnson pues sube su recibo para que le den una tarjeta ya sea de 5 al gastar 20 o ya sea de 10 dólares al gastar 30 está súper buenísima y se las recomiendo para que la puedan aprovechar aparte el proceso de poder hacer este rebate es súper súper fácil solamente tienen que seguir los tres pasos a seguir y eso es todo espero que esta información les sirva de mucho y que puedan hacer este buenísimo rebate y recuerde que si es nuevo por acá le invito a que se suscriba que active la campanita de notificaciones de esa manera siempre que tengamos nuevo contenido se le será notificado no olvide regalarnos el pulgarcito arriba que eso también nos ayuda mucho para que pues los vídeos se le recomienden y a más personas pueden llegar nuestro contenido gracias por todo su apoyo y nos vemos en un próximo vídeo bye 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 bye